Buenas tardes. Con Estados Unidos y el próximo presidente, Donald Trump. Sin embargo, pues el PRD ya contestó también que el Senado, por orientación y control del gobierno federal, operado por el grupo parlamentario del PRI que encabeza precisamente Emilio Gamboa, ha quedado retagada en sus atribuciones constitucionales en materia de política exterior tiene para fijar una posición firme y digna sobre las agresiones contra México. El hoy presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así le revira el PRD y bueno, pues quizás, quizás hasta la misma ciudadanía esté concertada por esta actitud, no precisamente del Senado de la República, sino del grupo parlamentario del PRD que encabeza Miguel Barbosa en una posada o preposada darle a la piñata que tenía la figura de Donald Trump unos buenos catorrazos con toda la rabia y todo el desprestigio. ¿Qué es lo que tiene Donald Trump con la izquierda mexicana? Supuestamente, ¿no? Porque ya sabemos que cuando hay pactos por México, pues el PRD también le entra para hacer reformas energéticas, reformas financieras y todas las reformas que le convienen al gobierno del PRI. En este caso, en este caso, el mismo Emilio Gamboa, pues convocó. Cuando les conviene, pues está, ¿verdad? El PRD con el PRI y el PRI con el PRD y cuando no, pues ya sabes, serán con la cubeta. Luis. Me encantó, mi querido Francisco Montaño, la cara de felicidad, la cara de felicidad de los senadores que tienen al pegarle a la piñata de Donald Trump, el copetito ahí bastante bien. Y lo hicieron con señas, ¿no? Va muy ligado a lo que, a las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre que si Donald Trump cumple estas amenazas, Andrés Manuel López Obrador se mudará a la zona fronteriza para reciar ello. Muchísimas gracias, querido Francisco Montaño, por el reporte desde el Senado. Sí, Luis, ya estamos pendientes aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, hasta luego. Y ahora vamos con nuestra compañera Gabriela Hernández, nuestra reportera del Estado de México.